¿Cualquiera? Le metí unas chingas a su mamá, yo también. Don Abundio, usted agarró parejo. Sí. No me digas, abusé de su mamá. Ya no más. Soy un asco. Pues un poquito, sí. Pero usted puede pedirle perdón también allá a esta Marta. A su mamá, abusé de su mamá. Pues pídale perdón a Marta, ya es hora. Para eso sí se es hombre. Para pedir perdón hay que tener agallas. No nada más para repartir chingazos, ¿qué es eso? Usted es un mamá. Por eso ella se fue de la casa. Y le tocó ese hijo de la chingada. Pues es que era lo único que conocía un día. Y ese también abusó sexualmente de ella. No sé qué más le esperaba. ¿Y cómo se iba a defender? Y por mi culpa abusaron sexualmente de ella. Ya ve. Él creyó ese pendejo. Su doctorcito. Pendejo mal pario. Entonces le va a pedir perdón a Marta. Empezando por ahí. Mira, ya está le está dando tos. ¿Qué es eso? Ande, vaya a pedirle perdón a su esposa y luego a Marta y después a Gracia. Y a toda la descendencia de una vez. Hay que arreglar desde ahí. Para eso sí, hay que tener mucho valor y pantalones. Y como usted los tiene, lo puede hacer sin problema. Está cabrón. No, 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 no está cabrón. Vándele, hágalo. ¿Me prometes cuidar a mi nieta? Sí, yo la prometo. Ella es mi nieta. Y es una buena persona. Yo sé. Tiene un arma muy limpia. Es buena gente. Pero hay que resolver cosas del pasado para que ella esté tranquila y libre. Y se deje de equivocar con los hombres maltratadores. Que no la respetan. Sí, por mi culpa. Ándale, pues. Pero si usted hoy le pide perdón y va a la luz, desde allá va a ser más fácil que la ayude. Abuelo. 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 Te quiero. Te quiero, te perdono, abuelo. No sé, abuelo. No sé lo que pasó en tu vida, abuelo, para que toras así. No quiero tenerte miedo. Ya quítese esa cara de cólico, abuelo, abundio. Dale un abrazo a la muchacha. Si usted ya dijo que es muy buena persona. Es una ridícula. Qué ridícula ni qué nada. Si usted ya también se le dobló el corazón. Reconózcalo por lo menos. De que en su corazón hay mucho amor. Pero aparenta usted ser muy malo y muy macho y todo. Muy golpeador. ¿Eso qué? Eso no es de ser de hombres valientes. Ya no esté fregando. No, que fregando ni que nada, ándele. Yo me quiero ir. Pues por eso, pídale perdón a Gracia. Tiene mucho sueño. Ahora ya tiene mucho sueño. Ándele, pues. Déjenme. ¿Se va a quedar entonces en la oscuridad? Ahí usted decide. Es mi problema. No esté de necio abundido. Necesitamos que vaya la luz para ayudar a Gracia. Y si usted es muy macho, va a ir. Y si no, se va a quedar aquí cobardemente. Ahí usted decide. ¿Sabes qué, abuelo? ¿Cómo te explico? Ya han sido muchos años. Dios, yo sé que no me quiere soltar. Pero yo tengo que hacer mi vida. Yo soy un ser de luz como todos. Soy hija de Dios. Quiero ayudarte. Déjame ayudarte. Yo no te voy a rechazar. Gracias a ti, Dios, tú y tensa. Tu bisnita. Ayuda a mi padre a trascender. Permíteme hacerlo contigo. Quiero que vayas a la luz. Mi mamá seguro que no te voy a rechazar. Perdón, no, mi papá. Sí, abuela, tú puedes. Y quiero encontrarte un día. Y abrazarte. Y que me lleves al parque. Me compres un blog. Ver las flores. Te amo, abuela. No te quiero tener miedo. Yo soy tú. Tú eres yo. No, no eres malo. No eres malo, abuela. Solo que piensas diferente, sientes diferente. Sé que estás orgulloso de mí. Gracias por ser mi abuela. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias, abuelito. Te amo. Ven, paz. Allá te espera mucha gente. Mucha Alex. Mucha Alex. Te quiero. Mi suegro. Mi suegro, no sé. ¿Por qué tengo que dejar de chingar? No importa. Gracias, abuelito. Mi suegro. Gracias. Yo soy ¿Ya está el abuelo? ¿Ya se fue la luz? ¿Sí? Mira qué bonito Hoy has hecho algo muy bueno por el abuelo Y por ti Al liberarse él te libera a ti ¿Estás contenta por eso? Ajá Siéntete muy orgullosa De todo ese amor que hay en tu corazón Y dime, ahí sigue La luz Misha, Misha está conmigo, mi mamita está conmigo Y pregúntale qué opina de lo que acabas de hacer por el abuelo Está feliz Está orgullosa también Mira qué bonito ¿Por eso te amo? Sí, yo sé que por eso me ama Acabamos de prender otra lucecita, ¿te das cuenta? Ajá Ahora llénate de amor, mucha paz, de mucha tranquilidad Y vamos a retirar esos pensamientos de no merezco Vamos a retirar esos pensamientos de minusvalía De no creerte importante Sí, tengo que perdonarlos a ellos A César A César y a mi tío Yo puedo Yo puedo, yo puedo Ellos también merecen Paz, amor y tranquilidad En sus vidas En sus vidas, en sus corazones Les envío amor Les envío paz Les envío tranquilidad Y revisa si hay alguien más A quien perdonar hoy Tío También Bien, paz Bien, bien, paz Ustedes César Salve de su corazón Te libero Yo también Tuve parte Sí, yo sé Te lo dije Sí Sí, sí, sí Pero ya pasó No te sientas mal Por favor Ya pasó ¿Qué pasó? No quiero que sufras más Pero haz algo bueno En tu vida Por tu vida Sí Sí Sala eso Sala Ya sabes a lo que me refiero No te hagas más daño El sexo no lo resuelve todo Es algo bueno Y sabes a lo que me refiero En paz ¿Quieres perdonar también a Elie? Sí Perdonar no significa estar de acuerdo Es simplemente cerrar Elie Te pido perdón Por no haber sido una mujer Que mereces Por no haber llenado tus expectativas A la frente al alto Soy una mujer Que merece Soy una mujer muy digna A pesar de mis errores Pero no te pude amar como mereces Sí, yo sé O como él quería Pero no me podiste Pero no me podiste Tener su bajada Tanto tiempo Y lastimaste mucho Pero ya pasó Y sabes que quiero Que seas feliz Porque lo mereces Porque Tienes un gran corazón Pero te gano Te gano la ambición Te gano la relación Y es que no confiaste en mí Nunca me creíste Siempre me viste Por debajo de ti Sí, lo del accidente Me cuesta Que yo me cambio toda la vida Me cambio Me cambio Toda vez con una tacha De loca En la escuela Lo que hablan de mí Loca Puta No es la madre Irresponsable Bueno Sí, sí Todas Por eso no tengo amigas Aparte Pero mira Quiero las bendiga Ellas Quiero las bendiga Porque ellas también Tienen sus problemas Y yo no puedo Pues yo Yo tengo la guía Y Solo bendecirlas Entonces Yo quiero Sí, me cuesta Dile, me cuesta Tú fuiste mi primer hombre Y no me creíste Te engañé Con María No te engañé Porque estaba buscando Quien me quisiera Quien me quisiera Y siempre ser un papá César se me ha venido Primero Y nunca tengo unígena Sentía Por eso dormía tanto Por eso Me tomaba las pastillas Quien iba Pensar que todavía Ha sido una pesadilla Hoy cierras ese ciclo Quiero que vayas en paz Yo sé Siento tu resistencia Hay algo que te dé Pero no puedo hacer más Si tú no quieres Amoración Pido tu liberación Pero no sé Me permite Pienso que todavía Tú tienes algo que trabajar Y yo voy a estar Para ti cuando me necesitas Pero como tu amiga Sabes que puedes contar conmigo Igual que tu familia Que la amo Que me amo Betsy Mire, 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 mire Perdóname, por favor Y te perdono Tú seguí tu proceso Y yo seguiré Haciendo oración por ti Gracias Y ahora que estás cerrando Un ciclo Con Elí También cerramos el ciclo De una vez por todas Con Pedro Ay, chico Cabro No, mijo No, discúlpame Ya sé que quiere regresar Que me amas Este cabrón Ay, Pedro Antonio Elisundo Martínez Ay, ya sé No me vas a convencer Hijo ¿Sabes por qué? Porque sé lo que valgo Cabrón Sé la gran mujer Que soy Valerosa No soy solamente Lo que ves Bonita Así Bla, bla, bla Eso no vale Tanto Porque sabes que esto se acaba Pero pues lo que lleva uno por dentro Era importante No lo supiste valorar Yo no soy juguete de nadie Pues ¿Cómo te explico? Ingeniero Nunca hubo Una relación entre tú y yo Porque Tu ex Nunca permitió Sí, ya sé que ya no estás con ella Que ya estás libre Si te veo Te veo Pero Tú no estás dispuesto a cambiar por mí Y tienes que cambiar por ti Yo lo estoy haciendo por mí Y por mi hija Tú sabes Tú sabes Pero Yo me Perezco Ser amada Respetada Valorada Soy una mujer muy digna Muy trabajadora Sana Porque yo digo No estoy enferma Esto es un estilo de vida diferente La enfermedad viene de aquí Y yo he luchado Para salir adelante Sí te dije O sea Ayudé a trascender a mi papá Porque así me llegó el mensaje Ayudé a mi mamá Para que mi hermana y ella se comunicaran De corazón a corazón Y se fueran en paz Y lo más curioso O sea Como Cargué el El féretro de mi madre De entrar por salir Y acompañé Eso me hace No una mujer muy fuerte Pero determinada Y saber que Sí Que si otros pueden No sé quién seas tú Que si otros pueden Yo también puedo Cierras ese ciclo ya Va a llegar Alguien en mi vida Estoy segura No creo que sea Seguiré haciendo Así Por ti Por Pedro Por ti No te encasen Espero Que no me gustas Ahora que has decidido Cerrar Todos esos ciclos dolorosos En tu vida Estás dispuesta A prender una lucecita Más en tu corazón Sí Y poner seguridad Valor por ti misma Autoestima Belleza ¿Qué más vas a poner ahí? Seguridad para tener Relación con las Amistades femeninas Amistades femeninas Y saber que Que Soy merecedora De una amistad Y que no voy a andar Mentirando a nadie Ni amistad Ni aprobación Ni Valoración No Yo soy Suficiente Y eso no me hace Soberbia Sino Digna De 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 lo que soy Porque soy hija de Dios Y Como ellas Y que Si no me aceptan Que Dios las bendiga Siempre ¿No? Y Y respetar ¿No? ¡No! 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 Gracias. 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 ¿Te sientes contenta? Sí, me acuerdo de todo. Y Pedro me insiste, pero, Dios, ¿será algo que... no? No. Tú mereces estar bien. Y tú mereces escoger y mereces estar segura y decidida. Y decir, esto no me conviene, no lo tomo. Aunque me den ganitas, aunque quiera, como que de repente, no. Lo siento en el corazón, pero no. Yo sé lo que quiero y lo que merezco. Ay, mira qué bonito. Te sientes contenta de decir eso. Yo también me siento muy contenta de escucharlo. Muchas gracias. Eres una mujer valiente, gracias. Muchas gracias. Eres una mujer muy valerosa. Mantente siempre en el amor. Sabiendo que mereces lo mejor. Que lo peor ya pasó. Fue parte de ese aprendizaje doloroso, pero ya pasó. Ahora solamente es el bienestar, es el amor, es la alegría de vivir. Y siempre enfocándonos en cosas positivas. Porque si nos enfocamos en lo negativo, a ver qué sucede. Ay, no, ya no. No, no. Me cansé de eso. Claro, ya tanto tiempo. ¿Pues qué es eso? Sí. Ah, ya lo que sigue, ¿no? ¿Estás lista entonces? Sí. Eso. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Ah, es 11 de mayo del 2016. Es. ¿Quieres compartir tu experiencia con otras personas que la pudieran ver, Gracia? Sí, claro que sí. ¿Les darías algún mensaje? Hola, soy Gracia. He tomado una terapia muy hermosa. He decidido cambiar mi vida de manera más positiva. y me siento libre con más ganas de vivir y de seguir aprendiendo y de seguir conociéndome y de crecer. de crecer, amarme, perdonarme, liberarme y de perdonar mi pasado y saber que merezco todo lo mejor. Y que la vida es un regalo muy hermoso. Y que en esta tierra hay ángeles que nos ayuden. Aquí tenemos uno. Qué bonitas palabras. Y también quiero decir que, ¿puedes decir el nombre de la persona que me...? Arely Salgado es una amiga de corazón. Es mi ángel. Y la quiero mucho. Gracias a ella estoy aquí. Gracias que organizo este... Estos días de terapia individual. Sí. A la Lidia también. Me siento muy bendecida. Entonces les mandamos un saludo a ellas. Bendiciones. Y bendiciones.